Otamundo Protamundo marcando el rumbo profundo Suspiro rotundo que desenfudo en el papel Sin miedo a caer, levantarme a aprender Enseño como el sensei que me soñó ayer Ni Dios ni ley, con USA, damos 100 Algunos no lo ven, pocos valoran Lo hay que por detrás de tanto trabajo Los años han pasado, los frutos ya llegaron No me relajo, trazo la ruta, formo los lazos Los guardo con un abrazo, paso a paso Nunca tan pronto, nunca tan tarde Disfrutar de la alegría de amarte Mirarte el arte que llena los rincones más profundos De mi cuerpo, la calle que arde La piedra, el cobarde que mira que a lo largo de su vida Fue protagonista justamente Políticos delincuentes que se llenan el vientre A un malo bolsillo, la mafia, la muerte Siempre te miente, mostrándote los dientes La gente no entiende, cuento, te lo repiten Siempre, no cambia la mente Se muere el continente, los ríos las vertientes Métanse su oro por la raja Debería rajar el cuello con una navaja Como Toki Bravo, que se anuncia a ser esclavo Aquí entrenamos como espantano Corriendo cerro, metiendo mano A la tierra todo sol, desde temprano Estando en el farol, tirando cosas para arriba Confía, confía, mi alma me guía En sequía, tormenta fría, la selva en agonía Tengo claro lo que tengo que defender Morir peleando por la divindad del ser No dejarse corromper, romper el orden con este poder Nen, esto empieza recién, hay tanto por hacer Lo siento en mi piel, en el vaivén de mis pies Dime, ¿quieres quién? para imponer el deber Lo único que sé, es que nada sé Lo importante es tener sed, de cambiar este ambiente Poder ser fuerte y cuidar a toda mi gente Tengo fe, de que llegara mi suerte Mírame, no soy tan distinto a usted Quizá con mi presencia te incomode, solo escúchame Nada es lo que ves, nada es lo que ves Nada es lo que ves, nada es lo que ves Esto está perdiendo su matiz La tierra y el agua La tierra y el agua Todo pa' ti es solo consumir Mi planeta así se va a morir Pa' todos alcanzaba Pa' todos alcanzaba Todo se está poniendo muy gris Esto está perdiendo su matiz La tierra y el agua La tierra y el agua Todo pa' ti es solo consumir Mi planeta así se va a morir Pa' todos alcanzaba Pa' todos alcanzaba